La paz no es más que el resultado de una guerra. Hoy, cabría preguntarse si lo que perdió ETA en su guerra contra el Estado lo podrá recuperar la izquierda berchale ganando elecciones y poder institucional. Hay quienes pensamos que lo que se pierde en los campos de batalla no se gana en los parlamentos. Cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender la violencia de ETA. La lucha armada de alguna manera va a ser leída en el País Vasco, pero también en el resto del Estado y en el ámbito internacional en virtud de a quién mates. Y eso nos lleva a una moraleja complicada. ¿A quién es moral ejecutar? A un torturador, a un capitán general, a un guardia civil, a un periodista, a un político, a quien le toque, con el caso de Hipercor como un punto de inflexión donde le resulta muy difícil a cualquier persona de izquierda seguir apoyando a ETA. Gracias por ver el video.